Estamos pasando hambre aquí, estamos pasando mucha hambre, estamos pasando hambre preso a veces nos deja morir. Estamos pasando hambre, Magita, bastante, y aquí lo manda en la vida también. Abre ese marito, para si no va para allá. Estamos pidiendo que abran el marito y nos vamos a bajar lo posible. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Todos estamos presionados. ¿Qué comen? Los tiros, los platanos y yucas. Los que nos dan bendición de Dios, la gente de espera y nos pedimos y muriéndonos la fe. ¿Y cómo duermen? Los chines, los chines, niños. Los chines, los chines, los chines. Todos ha aprendido. Los chines, hay que dormir de las noches. Los chines, hay que熱an agua, hay que gasar. Hay agua allá abajo. Los que tienen más tiempo. Uno que tiene un año, uno que tenemos aquí más tiempo, somos los que estamos aquí en La Paz. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Un año. Un año. ¡Un año! ¡Que lo den a la licita! ¡Que lo den a la licita!